Máscarilla fácil y sencilla de hacer Manuebles y caseros Doblamos el papel de cuaderno Hacemos el papel de dobleces Se le pone el elástico Lo amarramos por un lado Y con otro elástico se procede a amarrar el lado contrario Hacemos el papel de cuaderno Se asegura de que está bien amarrado Se abre y estará lista la mascarilla fácil y sencilla en menos de 3 minutos casera sin gastar dinero Déjale La pongo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!